Hola amigos, nos encontramos nuevamente en el Museo General Pirán, más precisamente en el Centro Cultural. Miren qué edificio precioso que era la Sociedad Española antiguamente y fue renovado. Y es el Centro Cultural. Y se está haciendo, vamos a ir dando la vuelta, ando con mi amigo Sandro. ¿Cómo andan? Se está haciendo la noche de los museos en toda la provincia de Buenos Aires. Los museos de toda la provincia abiertos. Ya el recorrido por el museo de la gente ya se hizo. Por supuesto no íbamos a poder filmar entre toda la gente, entonces lo hacemos después gracias a la generosidad de las niñas del museo. Las niñas del museo son la señora mía y la señora de él. Que están las dos juntas, cuando dije vamos a filmar salieron las dos juntas. Yo, denme la llave nada más, pero bueno, no importa. Están cantando, ahí hay espectáculo y todo, después vamos a mostrar algo, pero ahora vamos a mostrar el museo, ya lo vieron. Pero, no de noche. Entonces, pasé un locro. Copa. Pasé un locro. Ah, sí, bueno. ¿Vamos a ver copa? Che, ya lo vieron, pero una noche en el museo es un clásico. Una noche en el museo. Es un clásico, es una noche en el museo. Fue una película icónica. Echale un gancho. Ah, y se escucha del otro lado. Bueno, vamos a recorrer. Vos ya estuviste acá, ¿no? Vamos a hacer varias veces. Ah, mirá. ¿Y este? Este es el instructor de acá del instructor. ¿Vos nos da la charla? ¿Vos nos da la charla? ¿Vos nos da la charla? Bueno, el museo, como lo vieron ya la otra vez en el otro video del museo, ahora cobra vida. Las botas sacó gran vida y salen andando. Vienen a la noche en el museo, los sifones largan soda. Empezamos a llamar, a hablar con él. Todos nos creímos telefonistas en una época. ¿Tiene historia este, eh? Esto tiene historia. Si habrán... Eso es verdad, contalo, contalo. Vos trabas... En el teléfono público, uno solo había... Sí. Hacían la conexión de acá. Esto estaba... Como si fuera una sala de muestra, pero lo blanco está ahora. Y allá está la cabina pública. No tenía teléfono, iba a hablar allá. Todos, no teníamos nadie. Nadie tenía teléfono. Cuando vos pisabas el piso, activabas la luz de arriba. Era una novedad. Para nosotros la tecnología. Aparte, miren los teléfonos que había en el pueblo. Cada clavija era un número de teléfono, una casa. O sea, qué poquitos que había. Uno de los primeros teléfonos de la familia. El doctor, que no es ni siquiera en la casa de ellos. Había en el escritorio. Claro, y se usaba para que vayan todos. Muchas gracias, uno de los primeros. Hola, señora. ¿Usted es la directora del museo? No, 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 por favor, no, no. Una simple. Pero no son las que toma vida a la noche y eso. No, 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 no. He hecho lulo, qué divino. Estamos entre la gente, ya hay gente mirando. Todo es la parte de Malvinas, que estuvo muy lindo. Hasta cuando hicimos el video de Malvinas, estuvo muy bueno esto. Todo eso. De la parte de Malvinas, que lo explicó muy bien. Ah, estas no estaban, esto es nuevo. Esto es nuevo, esta no estaba. Moneda de circulación local. ¿Estas son las de Piran? Estas son las de Piran. Falta la de 100, pero está casi la colección completa. Nuevo, nuevo. Es una donación de hace muy poquito tiempo. Nuestras monedas. Nuestras monedas. Piran tuvo su moneda propia. Qué bárbaro, eh. Qué bárbaro. Le habíamos mostrado en una foto, creo, una cosa así. Bueno, ahí están las monedas de Piran. Más otra colección de monedas. ¿Quién no no es todo? Ah, acá, Susi Lilietti. Susi Lilietti y las monedas. La familia de Susi Lilietti y las monedas. Y diferentes personas, todo lo que es el resto de las monedas. Medallas, medallas recordatorias de la fundación. Son esas cosas. Bien, bien. Y todo lo de abajo perteneciente a la esposa del fundador. Vajillas del fundador, es todo bien. Esta sale bien de... Sí, cobrando aquí sin plato solo. Nos ha quedado un solo plato, una sola tulipa, pero bueno, con mucho valor. Sí, sí. Vale. Ven que hay que comprar platos inoxidable, porque después no te recuerdas para que... ¿La parte que del primero era DJ? No. Cuando yo era DJ... Yo, digamos, estoy más cerca del arpa. ¿Una surpa de quién sería? Doña Blanca Biglietti, familia de la señora Susi. No toqué. Mandó uno de los suscriptores, es verdad. Aquí está. La máquina con... Y anda, el zoom y todo. Y anda, supuestamente anda. Se quedó ahí. Se quedó ahí. Obviamente no se puede tocar, ¿no? Como Sandro que está tocando... Acá tenemos otro tocadisco. Ese es el fantástico. Ese era el Bachman. Claro, eh. Y este era el Handy. Entonces esto... Bueno, por eso pará, el proyector de dispositivo cuando llego a la escuela es un chavo. Bueno. Radio Reloj sigo teniendo uno. Ese es el... Estoy viejo. El colectivo de Polo. El colectivo de Polo. El colectivo de Polo. ¿A quién le contaba el otro día el colectivo de Polo? El colectivo de Polo. Ese yo, te voy a contar, les voy a contar una anécdota. Yo ese colectivo... Polo era un amigo. Un amigo de mi viejo. De la familia. De la familia. Y tenía dos colectivos de escolares y llevaba a la gente, chicos a bailes, a cumpleaños, todo eso. Y como él tenía dos, muchas veces me contrataba a mí para que le maneje uno. Entonces he manejado ese colectivo varias veces. Tenía ese y un foro. Al frente. Y estaba en frente de la comisaría. Bueno, porque terminábamos presos. Pero bueno, era parte de la historia. Parte de la historia. Che, eso es nuevo también. Ese es más modernito. Eso es nuevo, está bueno ese. ¿Cuánta historia? ¿Cuánta historia? Para lo del pueblo vale mucho. Dice, bocina, transporte colar, piazol, década del 90. Claro, mira. Y yo le veo otra infidencia. Otra infidencia. Está la señora. Era el pueblo que le decía, perdón a los que están con chicos y todo, le decía, bocina del boludo. Porque cuando la tocaba decía, bocina del boludo. Bocina del boludo. Parte sacra. Para acá está. Confesate. Metete de adentro y confesate. Vos metete y yo te confieso, dale. No, que no es un confesionario, es un... Es como... Es un... Un biombo. No, un biombo. Un biombo, vas a saber para qué lo usabas. Es como una ventana que me metí. No lo rompa, no lo rompa. No, pará, que era para... ¿La ha muerto esto? Me parece que sí que era para eso. Listo, vos te ibas a dormir. Oye, andá a dormir, que hoy velamos al abuelo, pero andá a dormir tranquilo. Velamos al abuelo, pero ya lo sacamos. Vos tenías que ir a dormir. Dios mío. ¿Y esto no se voló? No. Sí, después la vela. Ay, pensé que eran balas esto. No, tablero de práctico para aprender a escribir a máquina. Ah. Uso escolar, escuela agrícola salesiana. Perdón. ¿Te hacían aprender con esto? Sí. Qué pobreza. Qué pobreza. ¿Qué pobreza? ¿Qué pobreza? Es un aborto. Es un aborto. Ella agarra al doctor y te hace un compuesto impresionante. No, no te tomas la sopa. No, no te lo hagas. No, no te lo hagas. Bueno, si te quedabas una sopa, te salgas. No, no te lo hagas. Sopa crema, tenés razón. No, pero me quedé con esto. Para aprender a escribir con la máquina. Sí, con más exceso en la cinta. Qué barro. Qué buena iniciativa que tiene la gente de abrir el museo. Porque realmente no venimos a los museos de los pueblos. Yo vine otra vez para hacer el video y no vine nunca más. Esa noche en el museo, mirá. Y los museos deben estar buenos en todos lados. ¿No es cierto? En todos los pueblos. Porque son, tienen la historia del pueblo. Esto tiene pinta de ser una imprenta. Esto es una imprenta, sí. Mira esto de aquí. Claro que hacían. Sí, sí. Mirá. ¿Qué dice ahí? Amicón es Pedro. El abuelo del doctor. Mirá. ¿Quién recibía? ¿Quién recibía? Sí, ahí está. El abuelo del doctor. El abuelo del doctor. Tipazo. 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 La sociedad de... Español. Gracias por levantar un poco el tiempo de abrir los pozos. Muy bien, muy bien. Yo agradecimiento. Piedra fundamental del edificio de Sociedad Italiana, el Socorro Mutuo, actual Club América. Mirá. La piedra de Club América. Club América otro emblema. Bueno, la Sociedad Italiana. La Sociedad Italiana. Club América era la Sociedad Italiana. Claro. ¿No quiere estar junto con una museo? ¿Verdad? Qué barbola. ¿Qué esculto me he puesto? ¿Dónde vamos a poner...? Pará. Chavo Chavis acá. Está la parte buffet. Vendría a ser. Está la parte buffet. Está muy lindo, ¿eh? Vamos, está. Está armado. Se compra ahí. Se compra ahí. Esta parte es más agregada ahorita. Claro, esto originalmente no estaba. La Sociedad Española era esto. Ahí hay un artillo. Un artillo con cereal. Ahí tenemos... Bueno, ahora están vendiendo tortas. Vamos a ver qué están vendiendo. Las chicas. Vamos a ver qué están vendiendo las chicas. Hola, Aurora. Hola. Hola. Te encontré ahora con la boca vacía. Hoy llegué y estabas comiendo. Buenas noches. Buenas noches. Doctor, un gusto. Un gusto saludarlo. ¿Todo bien? Primer... Primer auspiciante de MD Cutin. Biglietti. Haciendo Biglietti. ¿Te acordás cómo salió? Y contento que les vaya bien. Primer auspiciante. No nos olvidamos nosotros de nuestras raíces. Y con muchos éxitos más. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Me estaba contando Sandro, porque él trabajó con los amicones, que eran los dueños de todo este lugar, que era la Sociedad Española, por muchos años. Y él trabajó y me estaba haciendo cuentos de lo que había acá. Bueno, adentro hay música, por eso salimos. Más o menos por esta zona estaban... Eso no estaba. No, es un agregado. Es un agregado. Pero acá estaban los baños. Y esto era todo lo que decía la herrería, se decía. Herrería. La herrería, sí. La habían hecho con el tiempo. Estaban los bancos. Y del otro lado lo mismo, con dos torres. Y allá se guardaba cosas. Yo me acuerdo que había un altillo de madera. Claro, eso estaba de punta a punta. De punta a punta. De punta a punta. Una vez vine a buscar yo de chico, vine a buscar avena. Bolsas de avena. Sí. Y había guardado acá y había maquinaria. Era un galpón de chacero. Era un galpón. Una vez llegué con el trator, con el dulcito que tiene la pala. El debo que tiene la pala. El debo que tiene la pala. El debo que tiene la pala del ámbito. Y acá había uno de gallego. Me decía, te quiero ver ese carro cilero para sacarlo para atrás. Lo guardo de punta, gallego. Vine así y lo guardo acá adentro. Te quiero ver. Fui a abrir el pornoctón acá. Ah, tiene porno en las dos puntas. Se pasaba. Mirá que me iba a poner malcha atrás. Pasaba de largo. Esos carritos de cuatro ruedas son imposibles. Es imposible. No, pero muy lindo está el... Muy lindo quedó. Quedó muy lindo. Se trabajó mucho acá muchos años. O sea, las paredes y eso se mantienen. Lo que es la estructura... La estructura original, sí. La estructura original. No tenía las persianas de madera. No, pero es la estructura original. La estructura original no se modificó. No, no. Y es un edificio que debe tener mucho más de 100 años. Sí. Lo que ya no tenía supuestamente tenía dos balcones. Supuestamente por la historia. El piso de arriba viene a ser el teatro. Abajo tenía dos portones porque vos entrabas con los carruajes. Claro, porque acá se... Bajaban y subían al baile arriba. Claro, y los carruajes pasaban. Acá toda la vida social del pueblo del Nenés, en los primeros años de vida del pueblo, pasó por acá. Pasó por acá. Y dice que Piranes ha hecho una vida hasta acá. ¿Vía? Claro. Entonces bajaban y llegaban... Él con un carro aparte debía hacer llegar la vida hasta acá. Era un viejo huracán porque estaba una cuadra. Desde que la tira se lo pide. Claro, eso es verdad. Si tiene plata. Soy dueño del pueblo. Claro, soy dueño del pueblo. Qué barro. Bueno, vamos para otra vuelta. Muy buena la historia esa. ¿Qué eran los juguetes de antes? La calidad. No se lo poste el fluquero porque te va a querer negociar el esquino. Sí, capaz que lo quiere comprar. Sí, sí. Pero la calidad de los juguetes de antes, así no, impresionante. Y aquí hay un monopatín que estábamos hablando con Sandra porque pensaba que era zona eléctrica y todo. Pero es todo acero. Todo acero. De 1920. Es una cosa impresionante. No es maldero. Te pegás un baledazo en la cabeza, te desmayás una semana. Con moción cerebro al tequero. Despertado, desubicado en tiempo y espacio. No sé ni cómo te llaman. Claro. Qué barro. Pero la calidad, mirá. Están los cuatro nenes. El carrito, la tomadera. Sí, sí, sí. Moisés. No soco. No, y el detalle del caballo, mirá. Está bien, le falta una oreja. No, no sabe lo año que tiene. ¿Qué le ha dicho un cuero a cuero? Mirá. No sé si no es cuero a caballo, ¿no? Sí. Para mí, sí. La rienda. Se pita más nuevo la rienda hecha. Y se la han hecho, ahora han recontruido un poco. Estábamos de dos. Sí, bueno, pero tiene. Hace los años que se tiene. Es de menos rutina esta chica. Y ahora, ¿cómo se manejaba? No entiendo, porque ¿cómo se volaba esta rueda? Sí, con esto. Ah, con la rienda. Con la rienda, doblaba la rueda. O sea, que vos pedaleabas y tirabas la rienda. Tirabas la rienda. Interesante, ¿eh? Es yo que lo teníamos con los chicos. Da vuelta y yo te filmo. Llegó uno de esos. Vos da una vuelta y yo te filmo. Acá nos encontramos con el primer televisor que hubo en la zona, que captó la transmisión de Canal 7 en agosto de 1952. Llegó, pero prendía este. Los pelos que te entraban a parar. Y aparte... Vos estabas tomando el vecino con el otro televisor. Veías una imagen más o menos borrosa y decías, eso, ahí está el muñeco Mateico. Veías lo que interpretabas. También el Mateico no sé, pero... Lo que interpretabas. Romay. Estaba Romay a verlo. Sí, para vos sí. Qué sé yo. Pero era un adelanto. Era el televisor Android de ahora. De ahora. Ahora, ¿por qué mi abuelo ponía la radio y miraba los partidos acá? Si era lo mismo. ¿Y las carreras? Cuando escuchaban las carreras por radio y ponían el televisor y escuchaban por radio. Tengo de prender el televisor bajito y escuchar el partido por la radio. Yo creo que porque en esa época todavía tenían mucho la costumbre de la radio. Entonces no se podían despegar mucho la radio. Y la imagen que daban estos televisores. Claro, cuando te hacían el gol. En la radio iban al antetiempo a las duchas y se presentan parecidas por acá. Sí. Venía un poquito más acá. Venía un poquito con delay. Claro. Equina Juan Carlos Herley. Me mató. Vivo, nací acá y no sé cuál es. Ah, no, no, no. Pará. Vivienda de época demolida. Con razón no la conozco. No, no, no sé. No, 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 eso no es. No, no sé qué es. Pero la demolieron antes que yo me nazca, por lo visto. Mucho. Acá tenemos las luminarias para las nocturnas de nuestro amigo el pelado Guillín. Sí, claro. Pues estamos hablando nosotros. Las primeras épocas. Primera época de todo. Y nos acordamos que hace un año fue el pelado Guillín. El pelado Guillín llegó uno de estos para... El tren me parece que era el de él. Sí, para... No, nada más que no era kerosel. Mira acá. No alumbró nada. Nunca lo... Tardó tres horas en prenderlo, cambiarle la camisa y cuando lo prendió no iluminaba nada y lo apagó. Pero bueno, era muy interesante. ¿De qué se zapaba? Eran las que se abrían y se le echaban carbón. Esa es una plancha, perdón. Se le echaba carbón. Pero se le echaba carbón ahí adentro. Carbón ahí adentro, sí. Se te cae en un pie y chao pie. Cuidado. Nos quejamos. De la vida actual nos quejamos. Pero vivimos mejor, muchachos. Mejor. Hasta planchar era complicado. Filmar, yo tengo la GoPro última generación en la mano. Y esta que es la más moderna que hay acá es antiquísima. Miren lo que se te dice. Yo da eso. Eso, eso. Sacá foto. Ahora sacamos con un celular. El fotografiado quedaba con ceguera parcial por 4 horas. No veía por todo el día. Por todo el día. Qué barro. Qué barro. Mirá esta otra con folle. Portátil. Claro, ahí está el portátil. Ahí está el espía, ya era. Me siento disminuido con la moto. ¿Qué es el telégrafo? ¿No está el telégrafo o no? ¿El telégrafo? En el nacional correo por los... ¿Fonógrafo? Ah, fonógrafo. O sea, le da... Ah, claro. No, telégrafo había acá en Pirán, pero no debe estar acá. Ya lo hubiéramos visto. Sí, ya desaparecido. Sandro, pregunté por el telégrafo y me mandaron una foto. Eso era el telégrafo. El edificio es el telégrafo. Y acá está el del correo. ¿Y el telégrafo? Bueno, sí, por ahí está la discusión. Y había una inundación ahí. Había una foto de un don Don Botec, ¿no? Había, no era el viejo Paloso. Acá está. Acá está, no se ve nada. Pero el Paloso. El padre es la Elsa. Acá. A ver si lo ilumino. No, no se ve nada. Pero estaba bastante llenito de agua. En el 40, ¿cuándo podías? No, sí, en el 40. En el 40. En el 40. Después hizo el arroyo defensa. Mirá, está toda la libertad rodeada de agua. ¿Cuándo ya? Pero mirá, te quedo. Y con la seca que hay ahora. Con la seca que hay ahora. Se puso el pájaro. ¿Cuándo se puso el pájaro? ¿En qué año se puso el pájaro? En 1947. Mirá vos, no había nada donde pusieron el pájaro. ¿Quién lo trajo? El abuelo y mi señora. Sí, mi señora. Claro. Por gentil. Claro. Pero la trajo porque era camionero, no era. No, 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 no. No es porque el polvo bondadoso. No, no, no quiere decir que lo donó, no, no. Era camionero y lo trajo. ¿Por qué dice donada por la familia? Imagen. Imagen donada por la familia. Ah, me faltaba de interpretar. Claro, no sé. Se quiere llevarlo a laurel esta, pero no. Es la imagen donada por la familia del señor argentino. Acá, el abuelo o la señora. El abuelo o la señora. Pero donó la imagen, no que donó el pájaro. No, no. Mi abuelo lo notó. Rantuitamente. Lo trajo desde Buenos Aires. Pero en este caso, mi familia donó la foto. No más que eso. La generosidad que tiene. Cosas impresiones. ¿Cuántas imágenes has donado vos hasta ahora? Mirás todas las imágenes que estoy donando. Revolviendo cajones. Pero bueno, son la parte de la comisión del museo, no yo. Encontré una llave. Mirá lo que es la llave. Cómoda. Para decir, tomate, ponete en el bolsillo de la llave de la casa. Yo pensé que el basto de una válvula. De camión o de un debo. No sé, una cosa de esas. Capaz que la materia prima es eso. Sí, tomale el peso. ¿Cómo va para el bolsillo, no? Comodísimo para el bolsillo. Agujería. Porque no hay es marco. ¿Cómo cierro? ¿Ustedes no se quedan acá? ¿No tienen su vitrina ustedes de las dos acá para quedar separadita? Pero está ocupada. Así. Como Drácula. Termina todo y se mete. Sandro. Mañana a la noche. Sandro y yo exigimos que nos dejen vestirnos con esa ropa. Lo exigimos. Necesitamos eso. Necesitamos eso. Una foto nada más necesitamos. Bueno, y terminamos esta noche de la noche en el Museo 4. 4 o 5. O 5 o 6. Bueno, la verdad que está muy bueno que se hagan estas movidas culturales en los pueblos. Está muy bueno. Nosotros no vamos a venir el fin de semana a un museo. Si no, no venimos. Pero se organiza algo. ¿Quiere saludar? ¿Alá? Bueno. Y está bueno. Está bueno. La verdad que está bueno. Espero que lo hayan disfrazado nosotros. No hicimos un video serio del museo. Porque la realidad es que el video serio del museo ya está hecho. Si quieren pongan Museo de General Piranio y lo van a ver. En detalle. Acá entramos más a divertirnos con Sandro que otra cosa. Sí, ahí hay un drone reparecido allá. Ahora ve drones por todos lados. Ahora ve drones por todos lados. Bueno. Chao, que te. Chao. 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 Chao.